Y ahora vamos a conocer a una persona que es famosa en sus redes sociales, en su comunidad de YouTube. Lo llaman Domolestra en las redes sociales, en esos vídeos que tiene donde termina siempre con su frase. Y nos acompaña hoy aquí. Muchísimas gracias Manuel Amate. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial de Ofrecia de Extrema. Muchas gracias a ti Jorge. Estoy aquí una vez más dispuesto a ceder energía, no sé a qué cámara mirar. Tantos objetivos aquí pendientes de esta pequeña entrevista. Un montón de gente aquí buscándose la vidilla, haciendo sus cosas, sus trabajos. Esto sí que es motivador estar contigo aquí. Oye, te veo que vienes con el... Espacio de ranca además. Te veo con el traje de faena que vienes de... Esto, pues ya ves, imagínate, desde las 7 de la mañana generando a tope. Resulta que he metido fibra óptica en el local comercial para tener un poquito más de megas, de subidas y de bajadas para subir esos tutorialitos que hago. Como te gusta. Y esto ahí liado a tope. Con el compañero de la fibra, con el técnico y le he echado una mano buena. Oye, ¿conocías este espacio de trabajo compartido? He llegado y me he quedado alucinado. Un montón de dispositivos aquí, tecnología, gente... Guapísimo, ¿eh? Escenario alucinante para trabajar en general. ¿Qué te parece el plato que hemos montado aquí para este programa especial? Muy bien, muy bien. Con iluminación, lejos... Esto es mejor que un escenario televisivo, ¿eh? Me has dejado alucinado. Iba a poner ahí yo mi trípode con mi camarilla aquí a grabar con el móvil, pero digo, ¿qué? No es necesario. Luego te pasaremos el vídeo. Luego a ver si lo subo, tío, porque... Oye, yo quería que estuvieses esta tarde aquí con nosotros, en este programa especial, porque llevo mucho tiempo detrás de ti para hacerte una entrevista y no hay manera de pillarte. Estás siempre grabando vídeos, subiendo en los tejados, poniendo antenas, poniendo cables de instalaciones, y digo, ¿cuándo voy a entrevistar yo a Manuel Amate? Muy sencillo. Te vienes conmigo a echar un rato de faena y te subes a un tejado, donde quieras, en las escaleras, te llevas un micro y me entrevistas. Ya lo hemos hecho, si lo sabes. Sabes que situaciones reales, momentos reales, como me gusta a mí, sin escenarios, me mola más. Si te parece, vamos a hacer una entrevista que no te esperas para nada. Vamos a hacer una entrevista que no tiene mucho que ver con los vídeos que haces de electricidad, de antenas, de todas esas cosas. Vamos a conocer a la persona que hay detrás del proyecto Domo Electra. ¿Te parece? ¿Quién es Manuel Amate? Manuel Amate, ¿qué quién es? Bueno, Manuel, o sea, yo soy un técnico, un técnico, entre comillas, 2.0. Yo llevo más de cinco años compartiendo en el blog todas mis experiencias, las experiencias del día a día, de la semana, lo que me sucede, cómo se me pone el vello de punta, ¿sabes? Nada más que iniciar esta pequeña conversación. Y bueno, yo soy una persona normal y corriente, con muchísimas inquietudes, con muchas ganas, con muchas propuestas de pequeños retos y alcanzar esas metas que mi cabecita eléctrica loca se propone, pero que son difíciles de alcanzar en ocasiones. Una persona normal y corriente, con ganas, con emprendimiento y con pasión. Tú estudiaste su módulo de FP, de electricidad y todas estas cosas. ¿Qué pasó cuando terminaste? Pues yo estuve estudiando ciclo medio y ciclo superior de instalación electrotécnica. En el ciclo medio, recuerdo que directamente fui una empresa de formación profesional, formación en centros de trabajo, que de hecho ahora, en Domo Electra, proponemos a los futuros técnicos. Nosotros tenemos en Domo Electra esa posibilidad para que vengas a formarte. Y bueno, estuve con ellos, estuve trabajando, me propusieron quedarme con ellos. De hecho, hasta me remuneraron las prácticas. Tú alucinas, eso no suele pasar en la formación en centros de trabajo. Por determinadas cosas me remuneraron, no sé por qué, pero luego te las explicaré. Y luego continué, me dijeron que me quedase con ellos, pero digo, voy a... Quiero aprender más, ¿no? Teórica y práctica en formación profesional. Esa es la alegría que tiene la formación, porque te dan teórica, pero a la vez materiales para hacer las prácticas. Y poder equivocarte allí, ¿vale? Y cuando uno se equivoca, uno aprende. Y continúa así su formación. Así aprendiste tú, ¿no? Efectivamente. Equivocándote. Eso, ¿eh? Eso es la formación básica de... ¿Esto qué es? Esto que nos pasa la nota de aquí en directo. Esa es la formación básica, ¿no? El poder hacer cosas con teórica, con base, aplicarla a una situación real, con productos y materiales, y luego de esa práctica y de esos errores seguir aprendiendo para ser mejor persona y mejor instalador que el día de ayer, con la experiencia que has demostrado en ese momento. Pero tú siempre no has sido emprendedor. Tú cuando terminaste tu trabajo, no te lanzaste como emprendedor. Yo iba con mi bicicletilla, ¿sabes? A trabajar con una mochila llena de herramientas. Iba a las casas, las casas de los clientes que me llamaban. Fuera de mi periodo ya de trabajo. Me fui haciendo una cartera de clientes e iba solucionando los problemas averías, etcétera, ahí a la gente. Y poco a poco, pues, creé una cartera de clientes interesante y, bueno, vengo de genética. Mi padre no era electricista, mi abuelo tampoco, pero eran grandes comerciantes, crearon sus naves, su empresa, y quizá esa vena de emprendedor, de comercial, lo tengo ahí en mí. Y quizá ahí, pues, me ayudó más a ser lo que ahora humildemente somos, una pequeña empresa en Granada y, bueno, con vistas a casi todo el mundo, ¿sabes? Parece una tontería, pero es bastante importante eso. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y Domoelectra nació, se asentó en Granada. Efectivamente. Y hoy en día, ¿qué es Domoelectra? Tu proyecto. El proyecto de Domoelectra es ayudar precisamente a la gente, es estar con ellas, resolver su avería, evidentemente, si tienen la necesidad técnica, es compartir todos nuestros conocimientos con la red, en el blog, en la tienda online, en todos los sitios, en el canal de YouTube, por supuesto, y por redes sociales. Y ahora no te lo pierdas, ¿sabes? Dentro de poco voy a Granada Gaming a hacer una pequeña charla de gamificación sobre un juego que hemos creado que se llama el Domobain. Un juego muy didáctico y muy divertido que seguramente ya... Seguramente lo conozcas, sí, seguramente lo conozcas. ¿Qué te parece si vemos un vídeo de los cientos de vídeos que tienes en tu canal de YouTube para que la gente te conozca un poquillo mejor en tu terreno de juego, que es situaciones reales en momentos reales, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo son? Vídeos fáciles, cortos y divertidos. Son fáciles, cortos y divertidos, vídeos tutoriales que hacemos por y para ti. Por y para esa peazo de comida de YouTube. Vamos a ver ese vídeo de amigo... Venga, vamos a tenerlo de aquí al personal. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en esta centralización de un solo contador, un módulo doble trifásico que por lo visto no tiene luz. Y vamos a ver en directo qué es lo que ocurre. Venga, Javi, yo me caigo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hacer más y tenemos el... El 1. El 1. El 1 que corresponde... Aquí lo tenemos, el 1. El color amarillo. Tinta, amarillo, bien. Y ahora nos vamos para la línea del 1. A la puerta, el cielo. El 3. Exactamente. De nuestro corte número 2. Amarillo, 3. Y sí, tienes razón. Aquí me da un poco el olfato a chapuquina, a una tostaica recién hecha, pero bastante pasada. Vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Esto es casual? ¿Qué onda de ahí? Una comprobación muy sencilla, David, es... Antes de bajar abajo y tocar el portero, y si sabes que está todo bien conectado, es soplar. Sopla aquí al micrófono. Y recibe la llamada, o no la llamada, sino el soplido, lo recibe por tu altavoz. Generen, generen, David. Generen. Generen. Primero lo meto, que no se te olvide nunca, primero metes, porque como pongas el conector y luego esto, lo tienes que volver a cortar. Eso es un detalle importante. Generen. Generen. El mal olor que entra, que no vuelva a salir. Ahí está, ahí está. Y se queda ahí, capturado. Así se evita también el olor. Voy a dejar por aquí el tutorial que hemos instalado. Un olorito. Otro. Otro, como verás, quedan bastante separados del tubo, con lo cual no lo va a pinchar en la vida el tubo. En mi lugar, ¿eh? Y otro. Mi compañero de viaje, el que no puede saltar en ninguna instalación, y tú bien lo sabes, David, porque sin este aparato, por mucho técnico que sea, no podrás certificar las instalaciones como Dios manda. Aquí esto, así suelto, esto quitao, muy raro veo esto, ¿no, Diego? Pero bueno, si tienes una entrada, dos salidas y una quita, ¿por qué usa un distribuidor a entrada? Tres. Entrada y out, out, out. Tres salidas. Y una entrada, y una boca, una boca, está suelta. Se nos escapa un chorrillo de señal así, que se va. Corre, claro, si yo no he medido aquí la entraña, no sé qué nivel de señal me va a llegar. ¿Verdad? O tú sí lo sabes. No lo sé. No, ¿verdad? Si te ha gustado el vídeo, me gusta. Manuel, hemos visto un vídeo así aleatorio de tu trabajo, de tu día a día, ya más o menos los amigos del programa de Felicidad Extrema se han hecho una idea de que pueden encontrar en tu canal de YouTube Domolestra. Sí. Yo quería preguntarte ¿para qué todo esto? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Lanzar una marca que se llama Domolestra, invertir en un local comercial en Joaquín Aguaras aquí en Granada, abrir una página web, más tarde abrir una tienda online, todo eso requiere una inversión muy grande, muchísimas horas de trabajo que tú lo sabes mejor que nadie. Sí. ¿Por qué y para qué? ¿A dónde va todo esto? Las cosas te las vas encontrando por el camino. Yo no esperaba encontrarme con un pequeño local comercial en Joaquín Aguara, como me has dicho, de X metros cuadrados, muy pequeñito. No esperaba encontrar con esa marca que hemos creado, Domolestra, pero yo creo que cada vez me voy como fusionando más con ella, porque Domol, como sabrás, es gracias, es hola, y Electra, pues es mi mundo de electricidad, entonces, hola Electra o gracias Electra es una pasada, ¿no? De hecho, me paró, te veo muy serio, ¿eh? No, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. De hecho, me paró, ha sido un hombre oriental, con rasgos orientales, y me dijo, ahí va, Domolestra, el domo, de hola, de gracias, le resultó muy curioso, porque ahí en su, lenguaje, pues lo usan mucho, y dice, oh, qué bien, gracias Electra, qué guapo, le gustó muchísimo, pues cosas que te encuentras por el camino, esto no sabes dónde va a parar, pero cuando hay energía y vida, pues siempre inicia ese camino y a ver qué pasa. Por supuesto, el hecho del local comercial, el hecho del blog, de la tienda online, es para compartir los conocimientos y ser, pues ya te digo, ser una red mucho más grande de gente que comparte eso y lo comunica al exterior, y eso, pues creo que educativamente lo hace poca gente y va a ayudar a futuros técnicos, a futuros profesionales. ¿Y tú qué sientes cuando ves que chavales de otros países, de Colombia, Argentina, México, no sé, de Sudamérica, tienes una gran comunidad de seguidores, se graban o ven tus vídeos, como me has contado alguna vez, que se los ven mientras comen con su familia, se ven tus vídeos. ¿Qué sientes cuando te cuentan todo eso? Eso, es difícil describir esa auténtica emoción que padeces, porque no solo eso, es que hasta qué punto han llegado la gente que han creado una fan, una fan del personaje de Manuel Amate, como un club de fan en Argentina. Han creado una fanpage también de allí, de Domoelectra, pero en Argentina, con nuestros logos, con todo. O sea, esa gente que está al otro lado, en otro continente, y ve esos vídeos, para nosotros es algo espectacular lo que está sucediendo en la red. Es algo tan bonito el pensar que nosotros ayudamos a esa gente para su día a día, para su formación en FP, en centros de trabajo, eso es algo alucinante. Jamás podía yo pensarlo. Aunque, bueno, ya sabes que lo digo mucho en los vídeos en la entrada, que hacemos los vídeos para esos alumnos de FP, precisamente, para que ellos puedan ver las situaciones reales y llevar a la práctica toda la teoría que le dan en sus centros. ¿Eres consciente de la repercusión que tienen tus vídeos? Porque vamos a hablar un poquito de tus números, de los números que tienes en redes sociales. ¿Cuántas personas están suscritas a tu canal de YouTube? Mira, Jorge, no uso mucho la analítica, no veo continuamente los progresos de los canales, es una locura. El caso que sí tengo una herramienta fundamental que es mi teléfono, en el cual tengo una gran conexión a todas mis redes sociales, pero el tema de analítica y cosas así no soy yo muy de eso. Soy más de trabajar en la calle y ver los resultados que hay en la calle. Pero para que te hagan una idea, más o menos, según las últimas visualizaciones que hay unos 50.000 suscriptores aproximadamente en el canal de YouTube, que para mí es una auténtica pasada. 50.000 personas que te siguen todos los días viendo cada nuevo vídeo que subes. Unas 10 millones de reproducciones en el canal. 10 millones de reproducciones. Sí. ¿En Facebook cuánta gente te sigue? Es que en Facebook ya sabes que te limita el tema de las amistades y llega a un tope que son 5.000 amigos. Sí. Pero luego tienes la posibilidad de seguir a esa persona y creo que están por unos mil y pico seguidores a tus publicaciones. ¿En el resto de redes sociales también tienes presencia? ¿En Twitter? ¿En Instagram? No te sé decir datos exactos, pero más o menos puedo darte unas pequeñas cifras si quieres que hablemos de números. No, no. Simplemente me gustaría interpretar qué significa para ti y si realmente eres consciente de la cantidad de gente que te ve, de la cantidad de gente que pone en práctica los conocimientos que tú transmites a través de tus vídeos. Date cuenta de la cantidad de gente que cuando tú enseñas, como en el último vídeo que pude ver que montaste una regleta que se movía, con nuestro amigo Gustavo Bernal que desde aquí le mandamos un saludo, habrá mucha gente que cuando vea el vídeo quiera tener esos materiales en las manos para poner en práctica esos conocimientos. ¿Cómo te quedas con eso? Pues bueno, si tú le facilitas, hombre, me quedo flipado, ¿no? Porque subí el domingo el vídeo y no sé hablarte mucho de cifras, pero sí de comentarios. O sea, sé todas las personas que han comentado porque leo sus comentarios, les contesto a todos siempre que tengan una duda. A veces, pues, los comentarios son así de agradecimiento, de darte la felicitación, entonces, bueno, pues le doy un like, le digo que muchas gracias, etcétera. Pero sí, sí, con los comentarios y claro que veo la repercusión que estamos teniendo a nivel, pues, bueno, de habla hispana, vamos a decirle, aunque he visto algunas visualizaciones también hasta en Nueva Zelanda, que es completamente la antípoda de nuestra, ¿no? De España. Entonces, la repercusión es buena, es importante y luego lo más, lo que creo que tenemos mayor repercusión es porque todo lo que aparece en nuestros vídeos, los materiales que yo he trabajado, como has visto, los enchufes deslizantes, esa regleta de un metro, ese enchufe, ese todo, lo doy la facilidad a la persona que lo vea y que quiera adquirirlo, pues, hacer así, clic, y comprarlo desde cualquier parte del mundo. O sea, enlazo un trabajo audiovisual con un link que te da acceso a una tienda online y te podemos enviar el producto en muy poco tiempo, bueno, estamos enviando ahora a México, a Argentina, en menos de siete días y enviamos casi todos los meses. Entonces, esa facilidad yo creo que es un punto clave y por eso tenemos esa también repercusión importante, interesante y positiva. Pero creo yo que el éxito no solamente se consigue así. Cuando un cliente ve un vídeo tuyo y hace un pedido a través de la tienda online, ¿qué pasa si tiene un problema? ¿Contacta contigo? ¿No contacta contigo? ¿Cuando contacta contigo le atiendes de cualquier manera o la atiendes bien? ¿Qué pasa? Te voy a decir solamente un método que yo uso mucho. Yo uso WhatsApp. Ahora me he iniciado Telegram, tengo un canal técnico de Telegram. Luego, si puedes, es como digo en los vídeos, pincha el enlace aquí, no puedo decir eso porque está en plena producción. Pero para que te hagas una idea, mira, mis teléfonos, mis teléfonos personales, porque yo considero mi trabajo como una cosa personal, una cosa de mi vida, y le doy una importantísima, importancia valga la redundancia, o sea, es una cosa muy personal y están publicados esos teléfonos en mi blog, en la tienda online y luego pone un loguito que pone WhatsApp. Mira, si yo te enseño aquí mi teléfono, tengo 5.000 y pico contactos de WhatsApp. Todas las personas que me llaman, que se contactan conmigo, como tú me has dicho, preguntándome una duda del producto que le hemos vendido, pues me dicen, es lo más fácil, ahora casi cuesta la gente descolgar y llamar, ahora es más fácil pues escribir un WhatsApp y decir, oye Manuel, ¿qué me pasa esto? Pues no solo le atiendo, sino que le grabo su contacto, su contacto, su nombre, su población y por qué me ha llamado, de qué artículo, para qué, para controlarlo yo y crear una lista de personas que, bueno, que le he dado, en un momento dado, un servicio y que luego en el futuro, oye, le puedo mandar, yo qué sé, un boletín sobre productos nuevos, no sé, me tomo esa licencia, entre comillas, ¿no? para luego poder enviarle algo, son técnicas que uso yo de manera personal y la verdad que aceptan, es muy aceptada por mis clientes y agradecida también, por supuesto. Sobre todo, tratar al cliente como si el pedido fuese para ti. Efectivamente, como si fuera, es que, bueno, al cliente, a cualquier persona que se acerque a comentarnos algo, es como suelo decir mucho en redes sociales, si está en una red social, lo suyo, que es que cuando te preguntan es que respondas todo, porque si no, no estás. Es como si yo voy por aquí caminando por la calle y me dices, Manuel, yo me doy la vuelta, ¿no? Claro. Yo me doy la vuelta, no solo me doy la vuelta, sino le digo, hombre, ¿cómo estás? Eso es educación. Digo, ¿cómo te llamas? ¿Por qué me conoces o de qué me conoces? Es una educación personal. Seguro que se están planteando de dónde saca las horas este hombre para contestar a esos 5.000 contactos que tiene en Guase y a la cantidad de clientes que tiene por todo el mundo. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde saca el tiempo? Es parte, no es solo eso, es que es parte de mi trabajo ya. O sea, el hecho de contestar cuando ya tiene tanta habilidad con determinadas herramientas y no solo son herramientas físicas, mis tijeras que no me las he traído pero casi he estado a punto de traérmelas. Porque voy con el talí y todo a todo, a mi sitio, es parte de mi organismo el talí. Pues tiene unas determinadas habilidades ya, pues de tanto usarlo, pues imagínate, entonces yo tengo en mi PC, tengo WhatsApp web. Entonces, en un momento dado, no solo tengo mis pestañitas de, pues mi email, mi blog, la tienda online puesta, sino tengo todas las redes sociales y dices, ¿este hombre trabaja? Pues sí, claro que trabajo. El tiempo que permanezco en la oficina no paro de contestar consultas, email, whatsapp, todo. Bueno, dedico un tiempo en concreto, me planifico el tiempo y dedico un tiempo en contestarlo todo. Y en ocasiones hasta esa pequeña planificación se rompe. ¿Por qué? Porque eres humano, ¿no? Y cuando te preguntas y es una pregunta tan importante, directamente lo contestas, Porque puede ser que te dé la facilidad de crear una venta y la venta hoy en día es muy importante también para una pequeña empresa. Manuel, nos estamos precisamente quedando sin tiempo. No, diga eso. Eso es así, el tiempo es limitado y ya lo sabes, en televisión más si cabe. En televisión a tope, sí. Cuéntame qué proyectos tienes en mente para el año 2016. Bueno, el proyecto más importante en el cual hemos empleado nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor pasión es el Domo Game. El Domo Game es un juego, es una demo. El Domo Game. Sí. Un videojuego sobre Domo Electra. Un videojuego para PC, sí, sobre Domo Electra. Es que he convertido mi trabajo en un juego. Tú piensa eso. Todo el trabajo que yo desarrollo en la calle lo hemos transformado y lo hemos desarrollado a través de una plataforma que se llama Construct 2. De hecho, de aquí voy a pegar un pedazo de saludo a Marcos García. Es nuestra nueva incorporación a Domo Electra. Un año entero va a estar con nosotros desarrollando ese juego. De hecho, tiene más de 2.000 descargas a través de la tienda online. Casi nada. A nivel... Bueno, y hace muy poco que lo sacamos. Es una demo gratuita a 0 euros que te la puedes descargar desde nuestra tienda online. Te mandamos el archivo a través de un zip, lo abres, lo ejecutas y ya empiezas a jugar con mi personaje. O sea, juegas con Manuel Amate, con mis flequillos aquí, mis herramientas y mis temitas, ¿sabes? Y aprendes, pues, a la vida real, a lo que pasa en una vivienda, en una casa, en cualquier situación. no te creas que a veces la enseñanza más cercana y la más sencilla es mejor que una enseñanza muy compleja. Yo digo muchas veces a mis compañeros de trabajo que menos que en el juego demostremos que dentro de tu hogar controlas todos los dispositivos y sabes de qué van. Sabes que si le doy a un interruptor funciona y por qué se enciende la luz y por qué conmuta y dónde está la llave de paso del agua por si, imagínate, se te inunda la casa, pues, ¿sabes? Cosas prácticas. Mínimo que conozca el entorno de tu vivienda. Pues eso es lo que vamos a demostrar en el juego. No solo de tu vivienda, sino en otros sitios, en un edificio, en la calle. Bueno, tenemos ahí un proceso de desarrollo brutal con el Domo Game. el viernes día 11 tengo una charla, como te he dicho antes, de gamificación con Granada Gaming. Presentamos el dosier, lo desarrolló Marcos con todo el diseño gráfico pertinente. El juego Domo Game va a estar cerca de grandes juegos con gente que va a verlo, que puede invertir en él en el futuro, aunque nosotros somos muy humildes, muy chiquititos y vamos a desarrollarlo todo para adelante a ver dónde llega. Qué bien, Manuel. Pues muchísima suerte y vamos a terminar la entrevista de una manera diferente, porque no voy a ser yo el que cierra la entrevista. Como a ti te gusta la televisión y estás pidiendo por las redes sociales tu propio programa de televisión, ahí tienes tu cámara y despide la entrevista a tu manera, como lo hacen tus vídeos con ese genere o no sé, tú mismo. Qué difícil me lo pones, me lo pones complicadito, cómo te gusta. No, hombre, te gusta a ti esto. Pues nada, que puede ser un deseo, ¿no? Perfectamente para el 2016, ¿verdad? Pues nada, que todo lo que os propongáis en la vida es posible. Hay cosas que cuestan menos trabajo y cosas que cuestan más trabajo. Allí. ¿Qué pasa? Hola. Pero todo es posible y todo está en vuestro hecho. Si no hacéis, no os podéis equivocar y no podéis seguir aprendiendo. O sea que generad en el 2016 lo que creéis que no podéis generar, pero la mente sí puede llegar a conseguirlo. Un abrazo fuerte y sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Oye, ¿no sabes lo que tienes que hacer en el 2016? Claro que sí. Grita conmigo que tiemble aquí errante y que aquí las cámaras vibren. ¿A la de tres? Una. Dos. Dos. Y tres. ¡Generé! Manuel, muchas gracias. Gracias a ti siempre, tío. Bueno, amigos y amigas, ha sido un placer hacer este programa, este pedazo de programa. Está Nino allí que no quiere no quiere venirse porque no... Nino, 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 Nino. Nino nos había prometido su sección de magia y al final no hemos tenido ni imagen de nada, lo dejará para el día de la cena o para el día del aniversario de Rante, vete tú a saber, no lo sé, nos sorprenderá. Señores y señores, que ha sido todo un placer y lo es el día a día formar parte de esta familia. Decía Barry antes que éramos una comunidad, yo creo que más que una comunidad somos ya una familia. Estamos rodeados de emprendedores, de gente que colabora, Ramón lo llama coborcar o coborkear, no me queda más que darle la gracia a todo el mundo que ha hecho posible este pedazo de programa, a todo y cada uno de los que habéis compartido con nosotros estos momentos y nos vemos en la próxima. Que feliz Navidad. Te quería decir una cosa, me parece muy interesante todo este desarrollo de entrevistas y os animo a este espacio de Rante a que sigáis como mínimo toda la semana desarrollándolo porque es de gran interés a todo el público y para ti también. No te quiero yo decir lo que tiene que ser. Toda la semana montar el despliegue aquí yo no sé si la gente se ve. Al menos como mínimo. Al menos como mínimo. Nos despedimos con un Genere, nos despedimos con un Soy Errante o nos vamos o ¿qué? Soy Errante. Soy Errante. A la de tres Soy Errante. Vale. Una, dos y tres. ¡Soy Errante! ¡Soy Errante! ¡No! 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 No da corriente Suscríbete Dale al like No da corriente Suscríbete Dale al play No da corriente